Música ¿Cómo están? Soy Alex Marín y les quiero agradecer a Limo de México por haber prestado su limusina padrísima Así es, muchísimas gracias a Limo de México Así es, de parte de su novia, Mia Marín Y de Yamile Ramírez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!